El mal estado de un muro que hace parte de la cancha polideportiva del barrio El Progreso, segunda etapa, es lo que preocupa a los habitantes del sector. Su presidente de Junta de Acción Comunal señala que esta estructura puede colapsar en cualquier momento, poniendo en riesgo sobre todo a los menores que acostumbran jugar allí todos los días. Enfatizar en la problemática de hace mucho rato con la cancha polideportiva que se nos está acabando y un muro que nos está afectando y a la casa vecina que tenemos razón, le damos también la razón de que el peligro de los niños, la casa, los niños juegan en las horas de la noche, ya estamos en las casas guardadas, no sabemos qué puede ocurrir en cualquier momento. El líder comunal afirma que esta problemática lleva ya bastante tiempo y la comunidad ha esperado para que las autoridades competentes lleguen al sitio y estudien la situación. El muro, debido a las constantes lluvias, ha cedido y las grietas ya se han pronunciado de manera considerable, poniendo en riesgo a quienes llegan al sitio para recrearse. El muro presenta ya un deterioro total, la pata ya está prácticamente, no tiene ningún refuerzo, ya está rajada, ya la quebrazón y ya está hundida, soplada, entonces lo que queremos es que urgentemente se le haga una reparación y prevengamos que suceda algo. Desde el barrio El Progreso, segunda etapa hacen el llamado a las entidades de gestión del riesgo e infraestructura para que pongan atención a esta situación antes que pueda ocurrir una tragedia. Ha habido descuido y no podemos decir que solamente de la administración, también es descuido de nosotros, pero ya estamos aquí para ponerle marcha y solución a esto. Pido a los señores de la oficina que nos colaboren con esto, que sabemos que ellos son capaces, nos hagan el estudio urgente y nos reparen esto, lo necesitamos con la mayor brevedad. Los habitantes de este sector de la Comuna 6 de la Ciudad esperan que las autoridades competentes le pongan atención a esta situación prontamente, ya que además este escenario deportivo se encuentra en abandono y denuncian que hace falta un mantenimiento para embellecerlo y sea seguro para todos. Enlace Noticias estará buscando la respuesta por parte de las entidades correspondientes.